Bienvenido Sergio Montaño, también del mundo de la medicina, médico cirujano, con muchos años de experiencia también en network marketing, así que es algo que es la nueva era. Tenemos trabajos tradicionales, pero también nos estamos abriendo campos y nos estamos dando la oportunidad de incursionar en esta nueva era. Así que Sergio te cedo el micrófono, bienvenido, así que también démosle una cordial bienvenida a Sergio a la sala. Sergio, la sala es toda tuya. Hola, 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 bueno muchas gracias Lucía por presentarme y muchas gracias por ese entrenamiento tan espectacular que nos dio Carlos Arturo Sánchez. Así que bueno, vamos, vamos rápido. Yo sé que el tiempo es muy limitado y hoy tengo un entrenamiento preparado que para mí es muy poderoso y que me ayudó mucho para hacer el negocio y se llama Logrando Resultados en By Design. Yo contándoles un poco de mí, bueno esta es la primera vez que hago un entrenamiento acá en esta sala, o sea que llevo un año y medio de inscrito en By Design y es la primera vez que estoy acá conectado con todos ustedes. Entonces sí estoy un poquito nervioso de ver a tantas estrellas de esta industria aquí conectadas y bueno me la he pasado durante este año y medio aprendiendo, aprendiendo de todos ellos y bueno yo hoy tengo la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Yo, al igual que Carlos, llevamos el mismo tiempo en la industria, de hecho empezamos en la misma compañía. Él es un año más viejito que yo, o sea solamente un año más viejito, que yo en la industria. Él ingresó como uno o dos meses antes, o sea muy poquito tiempo la verdad y no son 15, son 16 años Carlos Arturo, estamos completando 16 años en la industria, o sea se nos quedó el 15 porque fue lo que repetimos durante todo el tiempo hasta ahorita, pero llevamos 16 años de inscritos en esta industria y de participar de esta industria maravillosa de Network Marketing. Entonces hablemos de cómo lograr resultados en By Design. Voy a ir muy rápido, no cuento mucho de mi historia porque la verdad el tiempo apremia y la información es suficientemente interesante. Lo primero que yo quiero recomendarle a cada uno de ustedes es que cada uno debe decidir los días y las horas en que van a trabajar en su negocio de By Design. Cuáles son los días que tú tienes destinados para hacer este negocio. Yo normalmente le recomiendo a alguien que siendo part-time dedique de 8 a 10 horas por semana para que sea realmente productivo y pueda ganar dinero. Si esa persona quiere ganar dinero al principio, tiene que poner algún número de horas para encontrar esas personas clave con las que va a construir su organización. Y la verdad es que By Design solamente pasa por una sola cosa. La gente me dice, bueno, cuéntame todo por lo que paga By Design. Y sí, al final existe un plan de compensación que tiene diferentes variables, pero solamente hay una sola cosa por la que pagan en By Design y es porque tú envíes órdenes de productos o servicios pagados a la empresa. O sea, no te pagan sino por una cosa. Si envías órdenes de productos o servicios pagados a la empresa, ganas dinero. Si no envías órdenes de productos o servicios pagados a la empresa, no ganas dinero. Así que tú tienes que hacer actividades productivas. Actividades productivas son aquellas que te llevan a cumplir con enviar órdenes de productos o servicios pagados a la empresa. Entonces, vas a reclutar, vas a traer algunas personas para construir un equipo, vas a tener algunos clientes, pero en los dos casos solamente vas a hacer, solamente vas a hacer, vas a generar ingresos a partir de esa única opción que existe. Ahora, ¿cuál es la idea? Que tú hagas 10 citas en ese tiempo, 10 citas para buscar personas para construir tu equipo. Y en esas 10 citas algunos se van a unir, otros van a quedar muy interesados, pero seguro que vas a poder tener 3 clientes a partir de esas 10 citas. Seguro, seguro vas a poder tener 3 clientes. Así que lo que les decía Carlos Arturo, su entrenamiento es muy poderoso porque si nosotros tenemos unos clientes adicionales a que construimos equipo con socios, pues vamos a tener un negocio muy, muy, pero muy sólido. Pero si cada uno de nosotros tuviera 2 clientes de los que estamos aquí, imagínate el volumen de 400, 500 nuevos clientes de nuestra organización. Es bastante interesante. Ahora, ejemplo de medio tiempo, 10 citas personales. Ese es el ejemplo. La idea es que tú tengas 10 citas personales. Así que la gente me dice, ¿cuáles son las actividades productivas? Las actividades productivas son aquellas que te llevan a cumplir con enviar órdenes pagadas de productos o servicios a la empresa. Todo lo que tú hagas que no te lleve a cumplir con eso no es productivo. Es activo, es educativo, es divertido, pero no es productivo. Produce estar frente a una persona mostrando la oportunidad, ya sea para que se una o para que decida ser cliente de tu negocio. Y en el caso de aquellas personas que deciden ser full time, que yo le recomiendo solamente aquellas pues que ya tengan un muy buen tiempo, muy buena experiencia o un colchón económico que les dé la tranquilidad para que tú no hagas el negocio con ansiedad. Pues la idea es que tú tengas al menos 15 citas propias y unas 10 citas de equipo para que así tú puedas tener la tranquilidad de que vas a tener un negocio que definitivamente va a retar. Y todos cuando entramos en esta industria tenemos tres tipos de vacíos. Vacíos de conocimiento, vacíos de creencia, vacíos de acción, vacíos de conocimiento, aprender esas habilidades básicas. Realmente yo siempre le digo a las personas que lo más importante cuando tú haces este negocio es que tú fortalezcas todos los días tu visión. Y la visión la dan dos cosas, el conocimiento y la creencia. Si uno tiene la visión fortalecida, pues lógicamente se va a mantener en el negocio porque la gente desiste, porque su visión decreció. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades, esos vacíos de conocimiento? ¿Qué es lo que tú necesitas aprender? Pues todos sabemos aprender a trabajar una lista, aprender a hacer invitaciones, aprender a presentar la oportunidad, cerrar, hacer seguimiento, manejar las objeciones principales, el plan de compensación, el plan de pago, cómo vas a ganar dinero dentro de esta empresa, adherirte al sistema y enseñar y duplicar a otros a través de un excelente plan de acción con cada persona que comienza. Entonces, eso es el conocimiento, lo que tú necesitas saber en ByDesign. La creencia son esas habilidades blandas. La creencia tiene que ver con y cómo se fortalece con libros, audios, seminarios, eventos, convenciones en la creencia. Y tú tienes que estar trabajando eso diariamente. Todo el tiempo tienes que estar trabajando en tu conocimiento y tu creencia, porque si se debilitan, se debilita tu visión. Y si se debilita tu visión, eres susceptible y es probable que no continúes. Entonces, ahora, para que la gente ponga acción, muchas veces nosotros queremos, no, mi equipo, el problema de mi equipo es que no pone acción. No, el problema de tu equipo es que no tiene fortalecida su visión, porque la visión es la que da esperanza. La esperanza da voluntad, la voluntad es atada con la disciplina, hacer lo que tengo que hacer incluso cuando no quiero hacerlo. Y la voluntad te lleva a la acción. La acción te lleva a los resultados, los resultados te dan poder en esta industria y en cualquier actividad. O sea, aquí en ByDesign, la idea es que la gente fortalezca su visión, porque es la que definitivamente le va a dar esperanza, voluntad, acción, resultados y poder en esta industria. Así que muchas veces queremos solamente que actúen. Trabaja, trabaja, haz citas, haz citas. Pero si no fortalece su visión, va a ser muy complejo. Por eso, el trabajo principal que tú tienes que hacer es en ti mismo y es en fortalecer tu visión. Entonces, tres tipos de vacíos, de conocimiento, de creencia y de acción y tienes que irlos llenando. Muy importante que la gente trabaje en sí mismo. ¿Qué estás leyendo hoy en día? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás cuidando tu salud? ¿Con quién te estás relacionando? Hay una cadena que nos enseña a ti, Hart Ecker, en los secretos de la mente millonaria. Y es que lo importante es lo que pones en tu cabeza. ¿Cuáles son tus pensamientos que llevan a tener unos sentimientos que te llevan a unas acciones y por ende a unos resultados? Entonces, es muy importante que tú te sientas bien, que tengas pensamientos buenos para poder que tu vida fluya. La gente quiere que le vaya bien acá, pero no lee nada relacionado con la industria. Imagínense, yo quiero ser un excelente médico, pero de medicina no quiero estudiar. Eso sí, leer de medicina no me llama la atención. Pues la verdad es que difícilmente voy a ser un excelente médico. ¿Qué estoy escuchando? La gente escucha las noticias solamente o escucha información negativa. No puede ser así. Aquí tienes que escuchar a gente que ya lo ha logrado. Yo siempre tengo la historia de cuando, de hace algunos años, cuando empecé con mi pareja, donde ella se monta el auto y de entrada, pues ella no estaba acostumbrada a esta industria. Y me dice, oye, pero ven, yo cambio eso. Y ponía música. Yo le dije, no, no, un momentito, un momentito. Aquí vamos a escuchar a esta gente. Me dijo, pero es que esos audios son súper aburridos. Yo, no, 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 no. Eso es gente que ha logrado lo que yo quiero lograr. Y yo prefiero escucharlos a ellos porque si escucho, no sé, reggaetón o salsa o la música que a ti te guste o la que fuera, pues esa gente que seguramente está cantando ahí, pues ya tiene éxito. De lunes a viernes, a viernes en la noche, temprano en la noche, escuchamos en el auto lo que yo necesito escuchar porque eso es una universidad ambulante. Y el viernes en la noche ya escuchamos lo que tú quieres y el sábado el control del radio es tuyo y el domingo igual. Entonces no hay ningún problema, pero vamos a negociar porque cuatro días necesito estar metiéndome la información que me va a llevar a tener resultados. Entonces la pregunta es tú que estás escuchando, que estás viendo. No veo solamente noticieros. Me fascina. No me pierdo las noticias. Mataron a tantos, asesinaron, cae el más grande cargamento. Este político habló mal del otro. Hay corrupción. Mira, deja de meterte información negativa porque así no vas a poder lograr las cosas que quieres. ¿Cómo estás cuidando tu salud? ¿Cada cuánto haces ejercicio? ¿Cada cuánto haces actividad física? ¿Qué estás tomando? Complementos nutricionales y con quién te relacionas. Acuérdate que tú eres el promedio de las personas con las que pasas la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿cómo medir tu negocio? Mira, lo que no se mide no se controla. Y lo que quiero darles aquí son unas herramientas que te van a permitir que tú puedas medir tu negocio y darte cuenta exactamente en dónde debes de actuar. Porque muchas veces la gente desconoce el lugar donde deben de actuar. Déjenme, yo miro el chat un momentico, quiero saber si si me escuchan. Si me escuchan, por favor, porque yo de pronto, eso, gracias. No, es que de pronto estoy hablando aquí de largo, yo no he mirado el chat y de pronto dentro de un rato me dicen, no, mira, no se escuchó nada. Nos quedamos en hola, muy buenos días para todos. Entonces, no quiero que eso ocurra. Bueno, entonces, yo quiero que aprendamos a medir nuestro negocio. Listo. Entonces, ¿y cómo medimos el negocio? Con una alarma. O sea, que tú inmediatamente digas, bueno, necesito establecer una alarma. Entonces, una alarma, una alarma. Lo primero que una persona debe hacer, un listado. ¿De quién? De toda la gente que conoce. Escríbelos. Porque cuando los escribes, estás trabajando muchísimo mejor tu mente. Entonces, esa alarma de la lista es que tú tienes que hacer una lista grande. La gente me dice, no, pero es que yo conozco. Mira, ya hice mi lista. Tengo 20 personas. Le digo, ¿cómo así que 20 personas? No es que no conozco a nadie más. No, deja de precalificar y de pensar tú por cabeza ajena. Estoy seguro que si miro tu teléfono móvil, ya tienes muchos más de 200, 300. Si miro tus redes sociales igual. Y créeme que todos conocemos mil, dos mil personas con las que podríamos construir una lista. Y la idea es mostrarles la información y que ellos decidan. No que tú pienses por cabeza ajena y digas, no, este no. Este yo creo que no le gustaría. Este tiene demasiado dinero. Este no tiene tiempo. Deja de pensar por cabeza ajena que eso hace que te quedes estancado y no avances. La idea es que tú hagas una lista grande, escrita a mano y así vas a poder crecer. Déjenme miro el chat que veo que me aparecen un montón de personas por acá escribiendo. Bueno, perfecto. Porfa, ya sigo con el entrenamiento. Bueno, entonces haz tu lista suficientemente grande y lleva a las personas a que conozcan la oportunidad. Y ahorita te digo cómo, cómo los llevas a través de una invitación. Pero primero haz la lista y haz una lista grande y hazla por escrito. Y esa lista grande te va a permitir que tú tengas un negocio grande. Si te dicen cuatro, cinco, diez que no. Bueno, tienes una lista de 300. Fantástico. Hay 290 más. Si te dicen 10 que no y tienes solamente 20, pues definitivamente ya el 50 por ciento de las probabilidades de éxito en tu negocio ya desaparecieron. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que hagas una lista grande. Mira, hay gente que me dice no, es que yo no conozco más gente. Yo siempre le hago preguntas tontas a mí y los que me conocen saben que me encantan hacer preguntas tontas. Una pregunta. ¿Tú vives en un barrio, en una vecindad, en una localidad así? ¿Eso existe solo para ti o hay más personas? No, hay más personas. Bueno, agrégalos a tu lista. ¿Estudiaste en un colegio? Sí, lo construyeron solo para ti. No. Entonces, escríbelos en tu lista. ¿Fuiste a la universidad? No, no era solo para ti. Fantástico. Agrégalos a tu lista. ¿Has tenido algún trabajo? Bueno, toda la gente que conociste en ese trabajo, agrégalo a tu lista. ¿Quiénes son tus amigos, tus familiares? En fin, hay muchas ayudas a memoria para crear una lista caliente y para que puedas crecer en el negocio. Y rápidamente, cuando tienes una lista, califícala, califícala. Yo te recomiendo. Hay tres puntos rápidos para calificar la lista que a mí me gusta muchísimo. Porfa, no me levanten la mano que no, no les voy a dar el micrófono por ahora ni nada de eso. Si tienen algo, me lo escriben en el chat. Ahorita lo reviso. Bueno, entonces. Vamos a, vamos a, bueno, hay tres puntos para calificar la lista que me distraigo. Me aparece un letranito que levanto la mano, levanto la mano, levanto la mano. Y la verdad es que no, la capacitación la doy yo. Ya después tú das la tuya y, pero si tú me levantas la mano, no te puedo pasar el micrófono ahorita. Bueno, entonces, y me puedes preguntar internamente con todo gusto, con todo el placer. No vas a, nadie vaya a tomar a mal nada de lo que digo. Bueno, entonces, sigamos. Tres puntos. Miren, rápido. Hay que ver las mejores personas que tú conoces, porque así tu negocio va a crecer más rápido. Entonces, cuídense de esas mejores personas. Primero, máxima confianza, máxima confianza. Agrégalo a tu lista, ponle un asterisco, un, una palomita, un chulito, como tú le quieras llamar en tu mercado. Bueno, segundo, que tengan un espíritu emprendedor. O sea, que de verdad tenga un espíritu emprendedor, porque mi tía me tiene mucha confianza, pero tiene cero espíritu emprendedor. Entonces, ponlo ahí, tiene un gran espíritu emprendedor. Y tercero, y tercero, también muy importante que sea una persona que rápidamente pueda participar de tu negocio, porque tiene la facilidad de conseguir el dinero para participar. Con esto, yo no estoy siendo clasista y decir, no, a los que no tienen dinero no les voy a mostrar. No, a esos también les vas a mostrar, pero un poco más adelante. Al final, yo no le creo a nadie lo del dinero, porque yo sé que si la gente ve una oportunidad, consigue el dinero como sea. Si no se une es porque no ha visto la oportunidad, siempre les hago la misma pregunta. Si uno tuviera una situación extrema, una calamidad y necesita mil dólares, el dinero aparece, por supuesto. Bueno, aquí, en vez de una oportunidad, lo que está tocando tu puerta, perdón, después, en vez de una calamidad, lo que está tocando tu puerta es una oportunidad. Y si para las calamidades corremos, para las oportunidades debemos hacer lo mismo. Así que, lista, rápido y alimentándola todo el tiempo, conociendo gente que se hace una habilidad que tú tienes que desarrollar haciendo este negocio. Lo segundo, alarma de la invitación. Bueno, invitación, miren, hay gente que me dice, mira, es que no, la gente no quiere entrar. Y yo le digo, ¿por qué? A las citas. Y le digo, ¿por qué no? Pues yo ya los invité, yo ya les conté, pero nada. Yo le dije, ¿cómo los invitaste? No, pues mira, es que tal no quiere entrar porque no le gusta lo de los viajes, lo de Forex no le pareció tan interesante y lo de marketing digital no lo entendió. Yo digo, pero por Dios, la invitación se hace para concretar una cita de negocio, no para que tú des información. ¿Cómo invitar? Invita como tú quieras. Yo tengo una forma muy simple. Yo llamo a un amigo y le digo, oye, acabo de empezar un emprendimiento online con una plataforma que le permite uno generar muy buenos ingresos. Quiero que hablemos del tema. ¿Cómo estás esta noche para que hagamos una cita? Y listo. Me siento con él y le muestro de qué se trata. Es algo así como un Amazon de emprendimiento, o sea, una plataforma con muchas opciones de emprendimiento. Pero necesito que nos veamos porque toda la información te la puedo dar en la noche. O si te va a apoyar alguien, no tengo la información, la tiene mi socio, la tiene mi socia. Ella te va a contar todo, te va a mostrar todo y por eso necesitamos vernos. Listo. Se acabó. Esa es la invitación. Haz una invitación. Ahora, de 10 personas que tú invitas, si no están entrando, si se trata de un Zoom donde la inasistencia es muy poca, la verdad, el Zoom es muy fácil que la gente asista. Si no entran a la reunión, 7, 7, no estás haciendo buenas invitaciones. Alarma o inmediatamente habla con tu patrocinador, habla con tu línea de auspicio, con tu diamante, con tu presidente, con tu corona. Oye, estoy haciendo algo mal. Imagínate que invitó 30 y no entra ni uno. Definitivamente estás invitando mal. Listo. Y de 10 que se acercan a la invitación. Uno, al menos uno, si es de tu mercado caliente, de la gente clave que tú tienes, al menos uno debe decidir participar del negocio. Si no hay algo que no está bien y es muy importante que lo hable. Por eso este entrenamiento, la primera parte tiene que ver con alarma. La segunda alarma, alarma de la presentación. No es que le presenté el negocio a 20 y nadie se inscribió. Llevo 50 y nadie se inscribió. Oye, para un momento. No quemes todos. O sea, todos tenemos derecho a quemar unos cuantos, a matar en el negocio. O sea, cuando digo quemar es a contarle a alguien que decide no unirse por error nuestro, porque es que muchas veces la gente no se une por ti o por mí. O sea, que yo yo muchas veces he dado presentaciones donde yo digo por Dios, si esta persona se une es porque me ama, porque es terrible la forma como 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 le presenté o terrible la forma como lo invité. Entonces, al principio tú tienes que ser malo para volverte bueno. O sea, si al principio apóyate en alguien que sea mucho mejor que tú haciendo presentaciones, aprende a hacer invitaciones, arriesgate, tírate al agua. Al principio eres un malo invitando y vas mejorando las invitaciones. Pero como te digo, todos sin importar el tiempo que llevemos, seguramente tenemos momentos en que hacemos invitaciones terribles o que hacemos una presentación donde no nos va tan bien. Y eso es normal. Eso es de parte del negocio. Ahora, alarmas. No le presenté a 50 y nadie entró o escogiste a la gente inapropiada o estás haciendo una presentación que no lleva a lograr que esas personas se adhieran ahora. ¿Cuál es la idea? Que tú vayas mejorando tus promedios. Si ya de 20 logras afiliar dos, ya oye, estoy bien. Tres, cuatro, cuatro ya para que sea el millonario en esta industria. Así que es muy importante que tengas alarmas y que tú sepas en qué momento pedir apoyo para que tu negocio fluya como debe hacerlo. Siguiente alarma de seguimiento, seguimiento. Acuérdate que la idea no es hacer perseguimiento. Por eso puse esta imagen, porque yo crecí viendo a estos dos, el uno persiguiendo al otro durante no sé cuántos capítulos y años. Bueno, la idea no es que tú te vuelvas, lleves a la gente a hacer perseguimiento. Seguimiento es muy sencillo. El seguimiento es un acuerdo. Yo utilizo cuatro frases y se las regalo. La primera, si yo, o sea, si yo te entrego una información que complementa lo que hablamos hoy, ¿lo revisaría? Segundo, ¿cuándo? ¿Cuándo lo revisaría? Sí, sí, lo revisaría. ¿Cuándo? Tercero, o sea que si te llamo. O sea que si te llamo después de eso, me dice, lo reviso mañana. Entonces, o sea que si te llamo el lunes, mañana, domingo. O sea que si te llamo el lunes, seguro lo habrás visto. La tercera pregunta. Y la cuarta, hora y teléfono. ¿A qué hora te parece bien que hablemos? Te llamo a tu teléfono móvil. Sí, ok. Bueno, el lunes a las cuatro de la tarde te llamo a tu teléfono móvil. Eso es súper profesional. Eso es hacer seguimiento. Eso no es hacer perseguimiento. Hacer perseguimiento es dar la presentación, no quedar en ningún acuerdo y empezar a decir, bueno, ¿será que lo llamo? ¿Será que no lo llamo? ¿Será que lo invito? ¿Será que no lo invito? ¿Será que? ¿Qué le pregunto? ¿Qué hubo? ¿Ya te conseguiste el dinero? Miren, la gente odia a los cobradores. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que te llaman a tu teléfono móvil y te llaman a cobrar algo y tú dices, ay, por Dios, ¿cómo es que no pagué esta cuenta a tiempo? Qué jarto, qué aburrido que te llamen a cobrar y que es peor aún cuando el que te llama a cobrar es un amigo tuyo. Entonces, imagínate un amigo que hubo, se consiguió la plata, que hubo, va a entrar. Miren, hagan seguimiento profesionalmente, hagan acuerdos y así es muy fácil que la gente se adhiera. O sea, si de 20 personas que tienes el seguimiento, 4, 3, no se están adhiriendo, 1, no se está adhiriendo al negocio, tú dices, bueno, estoy haciendo mal seguimiento, hay algo que no vengo haciendo bien, es mejor hablar con mi línea de auspicio. Alarma. Entonces, y si logras que 5, 6, 7 se unan, bueno, lo estás haciendo extraordinariamente bien, vas en el camino correcto. Alarma de duplicación. Rápidamente, alarma de duplicación. Bueno, miren, la verdad es que los números en Network Market y son muy buenos para encontrar gente clave no es tan sencillo. Ahora, tú vas a encontrar gente clave en la medida en que tú crezcas, en la medida en que tú crezcas. Tú consigues gente que se parece a ti y tú vas consiguiendo gente buena en la medida en que vas creciendo. Si tú eres en una escala de liderazgo un 8, pues te vas a traer 6, 5, 4, 3. Si te vuelves un 10, te vas a traer 8, 9 y de pronto alguno que otro 10. Y la idea es, y si tú eres un 3, pues te vas a traer puros unos o puros dos. Entonces, la idea es que tú te vayas convirtiendo. Esta industria me encanta porque te obliga a crecer. Tú no vas a poder tener grandes resultados si no te transformas, si no te conviertes en alguien mejor. Y para duplicar, pues lógicamente, si tú invitas 10, 6, 7 asisten a la presentación, de los que asisten a las presentaciones, uno se une. De 10 que se unen, 4 van a hacer algo. Y de 10 que hacen algo, uno se convierte en un gran líder y con 5 líderes tienes para empezar a generar por lo menos 100 mil dólares cada mes. Eso está clarísimo, está demostrado. Ya se conoce en esta industria. Existen todos los estudios. Yo les puedo dar las referencias para que ustedes busquen todo lo que les estoy diciendo. Y lo que les estoy diciendo es algo que he aprendido durante muchísimos años a partir de todo el recorrido que he tenido participando de este negocio. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago? Déjenme, yo miro el chat si me equivoco. Si las primeras presentaciones, tres horas hay. Pau, igualito que yo. Yo, 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 yo hacía algo que se llama cierre por deshidratación. O sea, le hablaba hasta que pagara. Y si no pagaba, es más, créanme, llegué a un punto en que la gente, llegué a un punto en que la gente me decía ya no hables más, te pago. O sea, te doy mi tarjeta de crédito, cállate. O sea, yo, yo era terrible. Lo otro, no sabía manejar objeciones. Yo me ponía a pelear, nunca sonreía. No, ustedes, todas las cosas malas, pues lógicamente que las hemos hecho todos. Y si no, y si no te ha pasado, miren, tengo a alguien que está por ahí conectado, que es Nancy y hablo mucho con Nancy y Nancy me dice porque está poniendo mucha acción y va a ser alguien muy grande en esta, en esta compañía. Y Nancy me dice, ay, mira, Sergio, no, esta persona no pudo asistir a la cita. Yo siempre le digo o esta persona dijo que sí, después que no. O esta persona entró y no ha hecho nada. O yo siempre le respondo de la misma, de la misma manera. Nancy, me alegra que te pase. No sabes cuánto me divierte que te pase eso. Si a ti no te llegan personas a la cita, yo me alegro demasiado. Me da una alegría. Me divierte que te pase. Me dice, pero cómo así? La primera vez extraño. Me dijo, Sergio, pero cómo así? Por qué te alegras? Y le dije, porque no es justo que a mí sea el único al que le ocurre. O sea, a mí me incumplen, a mí no me contestan. A mí me pasa que dicen que van a entrar y después no ingresan o entran y después no hacen nada. Miren, esto es normal. Esto es un juego de números. Estás en Network Marketing. Bienvenido, bienvenida. Vamos a hacer un negocio grande y para eso hay que hablar. Ahora hay gente que dice, ay, es que no me gusta hablar con gente. Miren, todos los negocios del mundo son de gente. Todos los negocios del mundo. Los emprendedores buscamos gente. Si tú eres un emprendedor, busca gente. Un ejemplo, yo monto un restaurante que me la paso haciendo como dueño, buscando gente para que vaya a mi restaurante. Si soy médico particular, que hago? Busco gente para poder ganar dinero. Ahora, si trabajo para una institución, soy empleado en la institución. O sea, el dueño es el que busca gente para que yo lo atienda y me paga poquito para poder ganar mucho dinero. Lo mismo si yo soy empleado en un restaurante y lo mismo. Entiéndame, el emprendimiento se trata de buscar gente. Ay, pero no me gusta buscar. No me gusta buscar gente. Tranquilo. Ve y empleate el resto de la vida con alguien que 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 si esté dispuesto a buscar gente para su emprendimiento. Tú trabajas para él y bueno, este paga lo suficiente como para que no te vayas y para que quedes ahí atado el resto de tu vida. La verdad es que los emprendedores buscamos gente y cualquier emprendimiento. Créame. Bueno, ahora sí, cómo hago? Déjenme a ver cómo hago yo para mirar. Primero es porque se me dificulta cómo hago. Miren, créame, yo siempre le digo a la gente. Yo soy muy malo. Cómo hago para ascender en Baili Sair y ganar dinero? Yo soy muy malo para este mundo digital. Entonces esa fue una de las trabas que tuve para hacer el negocio. Voy a decirles esto que les voy a decir no es mío. Esto que les voy a decir lo lanzaron en un mastermind. Mastermind es un evento que se hace en la Florida, que dirige Randy Gage, con quien tuve la oportunidad de trabajar muchos años, cerca de 10 años. Que ahorita Carlos Arturo también estaba mencionando porque estuvimos en la misma empresa y él hizo un estudio. Hicieron un estudio de qué requería hacer cada persona para tener resultados en un negocio de network marketing. Y les voy a dar unos niveles, cinco niveles. Y esto es muy valioso. Créanme que es muy valioso. Cinco niveles donde usted puede saber qué necesita hacer para ganar hasta mil dólares al mes. Y se los voy a decir así puntualmente. Y después qué necesita saber para ganar más que eso y más que eso y más que eso. Voy a ir en el primer nivel. Entonces nivel uno hasta mil dólares mensuales. Necesitan ser positivas, apasionadas, consumir. Tienen que tener deseo de aprender, pedir ayuda, capacitarse, participar de todo. Hay que estar metido en todas las actividades, seguir el sistema, tener su visión, hacer inauguración de su negocio, lanzamiento de su negocio. Tener su lista y metas por escrito y tener 30 minutos de crecimiento personal diario. O sea, tienen que alimentar su visión, tienen que tener una actitud mental acorde, positivos, estar, estar, estar con la energía correcta. Tienen que estar con el deseo de aprender, pedir ayuda, capacitarse y poner la acción suficiente. Lista y metas por escrito. Voy a leer el chat y sigo. Listo. Listo, 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 sigamos. Bueno, que si la reunión la graban, no tengo ni idea. Listo, sigamos. Ahora, ¿qué más necesitas para llegar a mil dólares mensuales? Debes tener un consumo personal mínimo de 60 bebés. Dedicar 10 a 15 horas productivas cada semana. Asistir a todos los eventos. Adherencia 100 por ciento al sistema. Y ahí es cuando tú comienzas a ganar dinero y vas a ir a mil dólares mensuales. Cuando estoy hablando mil es consistentemente. Porque yo sé que si hay gente que me dice no, pero mira que yo me gané mil dólares un mes. Yo sí. ¿Cómo? No, porque mi tía le saqué la tarjeta de crédito. Ella pagó y ya. O tengo una amiga que tiene una tarjeta de crédito con mucho cupo. Inscribimos a cinco y ya y ganamos mucho. Me dice diamante. Me dice presidente. Miren, eso es cuento. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa un ingreso consistente, consistente, porque si yo tengo un ingreso consistente, eso me permite tener la vida que yo busco y tengo de verdad un ingreso que me permite lograr cosas. Porque al final yo siempre le digo a las personas cuando tú llegas con el carrito de compras a pagar dinero en el súper, en la tienda, en donde tú vayas a comprar los víveres, a pagar. Tienes ese carrito lleno. Pues ahí no te preguntas. No te preguntan. Oye, ¿y tú qué rango tienes? Tú eres. Qué piedra preciosa eres? Tú qué eres? Tú eres tú eres corona. Tú qué eres? No, a ti te preguntan es con qué vas a pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Necesitamos dinero o tu dinero en efectivo. Cómo vas a pagar? Y para poder pagar necesitas un ingreso y para poder que ese ingreso sea consistente, tienes que hacer unas actividades. Entonces lo que te estoy enseñando es cómo tú puedes ganar mil dólares todos los meses. Yo nunca he tenido un mes en esta industria que no haya ganado mil dólares. Eso se los digo con todo el amor y pero es la verdad. Nunca, nunca, nunca en 16 años. Y te voy a enseñar cómo tú puedes generar mínimo mil dólares, mínimo mil dólares. Pero necesitas tener la palomita, el chulito de todas las actividades. Si faltas en una, ya no estás en el nivel uno. No tiene nada de malo. La mayoría de la gente es nivel cero. Ya que se me olvidó nombrarlo. Nivel cero es que cumples con algunas de estas características, pero no con todas. Tranquilo, eres nivel cero. No pasa nada. Trabaja para volverte nivel uno y para tener un ingreso consistente. O sea, todos los meses de alrededor de mil dólares mensuales. Asistencia a los eventos, adherencia 100 por ciento al sistema y esas personas comienzan a ganar dinero. Segundo nivel, nivel dos. Ya es entre mil y cinco mil dólares. Entonces, ay, no es que yo quiero ganar entre mil y cinco mil. Y bueno, son todas las anteriores. No se te puede quedar ni una más. Hacer un arranque explosivo. Hacer un arranque explosivo es contarle la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Ojalá 100 personas en un mes. La gente me dice, pero tanto si le digo sí, porque tú haces un arranque explosivo. Miren, este negocio quiero quiero hacerles un ejemplo. Esto es como si tú pusieras, tuvieras un embudo grande y tuvieras un tarro con miel. Este negocio es si tú le pones una gota de miel en la pared del embudo, por la boca no sale nada. Se seca. Pero si tú llenas el embudo de miel totalmente hasta que se rebose, va a salir flujo constante, incluso durante un periodo de tiempo donde no estás poniendo miel. La miel, el embudo es el negocio y la miel son los prospectos. Al principio tienes que llenar el embudo. La mayoría de la gente trabaja al azar en esta industria. Vamos, trále a este, después le cuento a este y después a este. No tienen una planificación. Como no tienen una planificación, están esperando un golpe de suerte. Es como tirar barro a la pared y esperar que algo se quede pegado. Estoy esperando que algo suceda y nada va a suceder si no hago las actividades que me lleven a lograr ese resultado. Entonces arranca explosivo la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Segundo, logran ser rápidamente independientes. No hay nadie que se gane tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares que esté diciendo. Cristian, preséntame el negocio a Pepito, Arturo, preséntame Alexander Torres, ayúdame con este invitado. Miren, si tú quieres ser grande, tienes que tomar las riendas de tu negocio, porque si Alexander, en el ejemplo que estoy haciendo Carlos Arturo, Cristian o Pati, se van de vacaciones. Tu negocio se va de vacaciones rápido. Mira, ayúdame unas cuantas presentaciones. Mira, otra cosa fundamental, cuando alguien te esté ayudando, pon atención, graba la presentación, entrénate. Yo veo que la gente te pone, o por lo menos a mí me pone a presentar el negocio, están en otras actividades, no están poniendo cuidado, no están poniendo atención. Y resulta que esa presentación no es para que entre tu invitado, es para que tú aprendas a presentar tu negocio. Así que, por favor, grábala, pon cuidado, pon toda la atención. ¿Para qué? Para que tú practiques tu presentación para que puedas hacerlo, para que puedas hacerlo tú. Porque la mejor persona para presentarle a tus amigos, adivina quién es. Tú, es tú, debes hacerlo tú. Bueno, entonces, para ganar de mil a cinco mil, todas las anteriores, arranque explosivo, independientes, hablan con personas. Todos los días son expertos, haciendo seguimiento, expertos, haciendo seguimiento, no perseguimiento, patrocinan y apoyan a otras personas. Y algunos de ellos empiezan ya a calificar a los eventos de diamantes, a los eventos de diamantes, que el próximo es en República Dominicana. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Están aprendiendo, chicos? Escríbanme en el chat. ¿Alguien le ha servido esto? Por lo menos en el entrenamiento, Arturo, sí ha estado muy bueno, ¿sí o no? Bueno, 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 sí, súper bueno, excelente. Gracias, gracias, Cristian. Miren, el que más aprende es Cristian, por eso es el que más gana. No, si ven, es el primero que responde. Yo estuve en una compañía donde, en la primera compañía en la que estuve, donde la persona que más ganaba siempre estaba de primero en todo. Y siempre estaba con un cuaderno tomando notas y notas y notas y llenaba los cuadernos. Y un día le pregunté, oye, ¿tú por qué estás tomando notas y tú ya te sabes todo? Y decía, yo gano más que ellos porque aprendo de todos ellos. Duro, ¿cierto? Bueno, hay unos que ya, ya me las sé todas. Yo ya soy producto terminado, listo para congelar. Producto terminado. Eso cuando una fruta está muy madurita, ya lo único que le queda es poder irse. Entonces, tú tienes que estar verdecito, verdecita. Sigamos. Estas personas alcanzan de director dos estrellas para arriba. Estoy en el nivel dos. Consumen los productos, enseñan y no esperan a que su patrocinador haga su negocio. Reciben consejería mensual con su patrocinador, consejería mensual con su patrocinador. O sea, se reúnen con su patrocinador para ver qué están haciendo mal. Conocen gente todos los días y comienzan en serio la carrera de liderazgo. Ya casi terminamos. Voy a seguir mirando por acá. Para verbecitos. Bueno, perfecto. Listo. Espérense. Espérense que yo, como les digo, no soy muy hábil con esto. Denme un segundito. Cierro acá. Bueno, aquí. Perfecto. Listo. Ahora, nivel tres. Nivel tres. De cinco mil a veinte mil dólares cada mes. ¿Les gusta? Nivel tres. Bueno, este ya es un nivel bastante interesante al que afortunadamente, pues en el que he pertenecido la mayor parte del tiempo en esta industria. Y la verdad es que es un nivel muy, 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 muy llamativo, muy poderoso. Este nivel son todas las anteriores más. Miren que para poder ascender de niveles tienes que cumplir todo lo del nivel uno, todo lo del nivel dos, para poder llegar al nivel tres y todo lo del nivel tres, para poder ser nivel tres. Entonces, lo que tú tienes que pensar es, bueno, ¿yo en qué nivel estoy? Y eso es lo primero. Pregúntatelo tú. No, estoy en menos dos. Ok, no importa. Vuélvete a nivel uno para poder que empieces a ganar. Todas las anteriores más asisten y califican a todos los eventos internacionales. Nivel tres. ¿De acuerdo? No, es que va a haber un evento de diamantes y Cristian Núñez no se calificó. Pues lógico que se calificó, porque él está en un nivel mucho más alto que este. ¿Listo? Posiblemente ya son full time. O sea, su actividad principal es by design. Viven del negocio mentalmente todos los días. Todos los días exponen mínimo el negocio a 15 personas cada semana y mínimo hacen 20 presentaciones en profundidad. O sea, ven gente todo el tiempo apoyando la profundidad porque ellos saben que el negocio se construye en profundidad. Ellos saben que lo que hay que hacer es ir a la profundidad a construir, estar allá en las trincheras, estar allá abajo haciendo lo que hay que hacer para que el negocio empiece a aflorar. Y para que se vayan desarrollando líderes, para que se vayan desarrollando líderes. Aquí hay dos opciones. Yo siempre le digo a la gente, siempre hay solamente dos opciones, o traes líderes o los formas. Es mucho mejor formarlos. Es mucho más rápido traerlos, pero cuando tú los formas, los formas como tú eres. O sea, los formas con tus valores, los formas con tu creencia, los formas con tu visión. Los vas enamorando, ellos crean la propia y ahí se construye un equipo muy, pero muy, pero muy sano. Lleva más tiempo, pero muy, muy, muy sano. Y si traes unos cuantos líderes que tengan los valores correctos, pues no está nada mal tampoco. Bueno, nivel tres. Patrocinan cuatro personas todos los meses y se comprometen cinco años con el sacrificio. Pagan el precio de la libertad. Miren, la mayoría de la gente empieza en un negocio de estos apostándole a la lotería. Ingreso al Network Marketing, entro by design y eso al principio dicen, no, yo voy con todo. Yo, Sergio, tú me recomiendas que eche el trabajo. Mira, yo ya le dije a mi esposa que no trabajara más en eso, que eso para qué. Eh, Sergio, tú me recomiendas que, que, que me haga, que compre unos dos fundadores. Sergio, o sea, se mete en una emocionada impresionante. Y uno les dice, ok, está muy bien, pero, pero lo que tú tienes que demostrar es en el tiempo y tienes que estar comprometido porque va a haber momentos difíciles donde se te van a querer doblar las rodillas. Y si no te estás preparando y no estás haciendo las actividades que se requieren para tener resultados, pues no vas a poder soportar y te vas a ir antes de tiempo. Entonces, ¿se comprometen cinco años? Entonces, miren, mucha gente, incluso líderes, gente que capacita y que dice, no, mira, y esto se van a comer el mundo. Y muchas veces a mí yo recibo chat todos los días. Le dicen, Sergio, ¿qué pasó con este que capacitaba que se iba a comer el mundo? ¿Qué era el mejor? ¿Qué era el diamante intergaláctico o el corona o el presidente? Lo que sea. Y le digo, no sé, se fue. Se le, se le debilitó su visión y se fue para Guayaba Life. O sea, para otra empresa. Yo digo Guayaba Life, los que me conocen, inventándome un nombre de una supuesta nueva red de mercadeo o otra empresa. ¿De acuerdo? Y la gente que se va para Guayaba Life tiene un problema. Y te lo digo a ti. Es que si tú te fueras para Guayaba Life, pero no te fueras con tus propios hábitos, con los mismos hábitos que los que no te permitieron triunfar en By Design, pues seguramente te iría bien en Guayaba Life. Pero el problema de irse para Guayaba Life es que te vas contigo. Te vas contigo. Entonces, la pregunta más difícil en Network Marketing es, ¿a ti te gustaría ser tu patrocinador? Pregúntate eso todos los días. ¿A ti te gustaría ser tu patrocinador? Créame, yo muchas veces digo, uy, no tanto. No tanto. No me gusta tanto Sergio. Hay cosas que no me gustan de Sergio. Porque estamos creciendo. Estamos tratando de convertirnos en la mejor versión nuestra a diario. A diario. Pero esa es la mejor pregunta. ¿A ti te gustaría ser tu patrocinador? Entonces, como dijo Carlos Arturo, esto no es como comienza. Esto es como termina. Y los que estamos acá para quedarnos, para construir, para estar haciendo este negocio en grande y en serio, nos comprometemos cinco años con el sacrificio. ¿Vamos a tener momentos difíciles? Por supuesto que vamos a tener momentos difíciles. ¿Esto va a ser color de rosa? No. ¿Quién gana más? El que más momentos difíciles supera. El que puede resolver más problemas. Al que le dicen más veces que no. Esos son los que más dinero ganan. Créame. ¿Qué le han dicho más veces que no a Cristian Núñez? Que a ti, probablemente. Pero, Cristian Núñez, el que le hayan dicho más veces que no. Y el que haya superado más momentos difíciles que tú o que yo. Permiten que él gane mucho más dinero. Así que tenemos que estar preparados para sobrellevar el tiempo que sea necesario hasta alcanzar la meta que te has propuesto. Y en este vehículo, o si no, pues nada, cuida tu trabajo y quédate allá. Y bueno, y si eso te va a permitir lograr lo que tú quieres, está bien. Ahora, todos entramos en Bydesign porque tenemos un sueño. A mí lo que me da tristeza es renunciar. Porque cuando uno renuncia, no está renunciando a Bydesign. A mí no me importa. O sea, renunciar a Bydesign, no. Me duele. Es renunciar a mi sueño. Porque yo me uní por un sueño. Entonces, esto es mucho más grande de lo que nosotros simplemente decimos con palabras. Sino que ese sueño va atado al corazón. Por eso es que la gente, cuando logra grandes resultados acá, se sensibiliza mucho. Porque se da cuenta que el camino que tuvo que recorrer para llegar allá tuvo que ser un proceso de crecimiento personal y de transformarse en una mejor persona todos los días. Pagan el precio de la libertad. Esas personas están dispuestas a pagar el precio. Tú pagas el precio. Mira, esto es muy fácil. Tú te conviertes en un emprendedor o trabajas para uno. Aquí no hay de otra. Y aquí hay un vehículo que lo puede hacer muchísimo más rápido. Bueno, ya casi estamos terminando. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Chicos, sí, por ahí me escuchan. Perfecto, excelente. Buenísimo. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Nivel 4. 30 mil a 50 mil dólares mensuales. Ya que hay gente que está en esta sala de 30 mil a 50 mil dólares mensuales. Y estoy seguro que ellos dicen sí. Todas. O sea, las he cumplido todas. Las hago todas. Todas las anteriores más entrenan a los líderes. Cuando ya estás en este nivel. Reconocen líderes potenciales y trabajan con ellos sin importar el nivel donde se encuentren. Ah, pero es que está. Este no me da bono generacional porque ese está la cola de la cola de la cola de la cola. No, ese tiene el liderazgo. Lo acerco a mí y empiezo a trabajar con él. Viajan y apoyan a larga distancia. Conocen a alguien que vaya a viajar próximamente a apoyar un equipo en España y vive en Perú. Bueno, perfecto. Trabajan enfocado en líderes nivel 3. Se enfocan en esos líderes nivel 3. Y se convierten en millonarios de la industria. Esos son nivel 4. Todas las anteriores. Tengo que cumplir con todas las anteriores. Y nivel 5. Chicos, ingresos de 150 mil dólares mensuales. Todas las anteriores más pasan de liderar líderes a liderar seguidores, perdón, a liderar líderes. No es usual que hagan presentaciones ya ni en casa ni que estén todo el tiempo en el Zoom solamente en presentaciones. Ellos están creando un legado. Viajan por el mundo enseñando y necesitas dos líderes de nivel 5 para ser libre para toda tu vida. Necesitas dos líderes de nivel 5 para ser libre toda tu vida. La verdad es que si uno mira este camino, es un camino que puede ser largo o corto. Siempre es más largo trabajar en otras actividades. Pero lo que quiero que veas es que las actividades son relativamente sencillas. Las que hay que hacer para lograr todo lo que podemos lograr con una oportunidad como la que nos ofrece ByDesign. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Creo que vamos a ver el tiempo. Sí, el tiempo es acto. Traté de correr, traté de decirlo de pronto, hablé un poco rápido. Lo pones más lento. Ya hoy en día en el WhatsApp uno puede poner que vaya más rápido o más lento. Ponlo un poquito más lento, hablé lo más rápido que pude para poder darte esta información en el menor tiempo posible. Soy Sergio Montaño Botero. Estoy totalmente a su servicio. Y bueno, aquí termina este entrenamiento.